Muy bien, entonces permítanme un minuto para poder empezar a compartir, por favor, un segundito. Gracias. Muy bien, ahora sí. Ya me ven, ya me escuchan, supongo. Vamos a iniciar. A ver. Listo. Muy bien. Ahora sí. Bien, ya estamos a ver si compartiendo pantalla. Parece que hubo un pequeño inconveniente al inicio, pero ya se solucionó que eso es lo importante. Bien, vamos entonces ahora a ver, ya. Estos temas que son súper importantes y que también son parte de nuestra vida cotidiana, que podrían ser una quemadura, una intoxicación y un envenenamiento. ¿Ya? Ahora sí. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Quemaduras, sus tipos de tratamiento, las quemaduras eléctricas, químicas, intoxicaciones, envenenamiento, picadura de abeja, avispa y bordedura de animales. Miren todos los temas que tenemos el día de hoy, así que vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible para que no nos quede nada pendiente. Vamos con las quemaduras, ¿ya? Para eso es importante que recordemos y hablemos sobre la piel. En el caso de la piel, ya, tenemos que es el órgano encargado de proteger al organismo de heridas e infecciones y de mantenerlo con una temperatura constante. Nuestra piel es nuestra primera capa protectora, es una barrera de protección. Cuando nuestra piel está íntegra, cumple esa función. El problema está en cuando se produce una herida, o en este caso también una quemadura, en donde la integridad de la piel se ha perdido, se ha producido un orificio por el cual pueden ingresar todo tipo de microorganismos. Ya, cabe resaltar y recordar que la dermis, que es la capa que está por debajo de la capa superficial de la piel, tiene vasos sanguíneos, músculos, nervios, glándulas sebáceas, sudoríparas, ¿ya? Y que es por eso que las heridas en general duelen más mientras sean más superficiales. Muchas veces cuando son profundas ya no duelen tanto. ¿Ya? Entonces vamos con esto. Acá tenemos el primer tema que vamos a desarrollar el día de hoy que son las quemaduras. ¿Qué es la quemadura? Es un aumento del calor excesivo que provoca una lesión en las capas de la piel. ¿Ya? Y cuando hablamos de las capas de la piel vamos a hablar de la profundidad. Observen acá, esta es una quemadura de primer grado. Si tú observas en la imagen, mira dónde está la lesión. Solamente en la epidermis, en la capa más superficial. ¿Ya? Por lo tanto, este tipo de quemaduras duele. Aunque más que dolor, ¿qué te genera una quemadura? Ardor. ¿Verdad? Una quemadura de primer grado. Un ejemplo es cuando nos vamos a la playa y nos exponemos al sol. Esa es una quemadura de primer grado. ¿Ya? Entonces, estamos quedando claros en esto. La quemadura de primer grado afecta a la epidermis. Miren acá la siguiente imagen. Una quemadura de segundo grado. Observa acá la lesión. La lesión ya está más grande, es más profunda. Agregado a ello, se empiezan a formar unos sacos con líquido de interior. ¿Recuerdan ustedes cómo se llaman esos sacos que se forman luego de una quemadura? ¿Cómo se denominan? Ampollas. ¿Ya? Es característico de las quemaduras de segundo grado, las ampollas. Hay que tener mucho cuidado. Esas ampollas, de acuerdo a lo que ya les acabo de explicar hace un ratito, ¿será recomendable reventarlas o no reventarlas? A ver, los leo en el chat. No, no se revientan. O flictenas. Ajá, muy bien. ¿Por qué no se deben reventar? Porque, ya les decía, mientras mi piel esté íntegra, va a cumplir esa barrera de protección, esa función de protección. Pero cuando yo reviento la ampolla o el flictena, voy a generar un orificio y una entrada para que los microorganismos lleguen y ocasionen cualquier tipo de infección. Entonces, no debemos nunca, ¿sí? Nunca reventar más ampollitas. Puede producir una infección más grave. Exacto. ¿Ya? Y observen acá una quemadura de tercer grado. Mira aquí hasta dónde he lesionado. Puede llegar al músculo, inclusive al hueso. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, acá esta quemadura ya no tiene, ya nos genera dolor. Porque se ha quemado todas las terminaciones nerviosas. ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar tejido ya necrótico, piel muerta, piel quemada. ¿Ok? Esta es una quemadura muy grave, muy delicada, que inmediatamente debe ser trasladada esta persona a un centro de salud. ¿Ya? Entonces, ya tenemos una idea general de las quemaduras. Se producen por un aumento del calor y en el caso de la clasificación por grados, estamos refiriéndonos a la profundidad. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. ¿Qué me puede causar una quemadura? Agentes físicos. ¿Ya? Observen, por ejemplo, acá la imagen. Este señor está friendo algo. ¿Ya? Podría quemarse con el fuego directo, con el aceite de lo que está friendo, con la sartén, con el mango de la sartén. Entonces, básicamente es por contacto. ¿Sí? ¿Qué más? Por agentes térmicos. Ya sean sólidos, líquidos, vapores o fuego directo. ¿Ya? A nivel eléctrico tenemos la electricidad doméstica, atmosférica y, peor aún, la industrial. A nivel de agentes radiantes tenemos el sol, que te quema, la energía atómica, los rayos X, también tenemos ácidos, álcalis y algunos agentes biológicos que ya vamos a ver a continuación. Entonces, los agentes causales de las quemaduras, ¿ya? Son importantes determinarlos, ¿para qué? Para ofrecer una solución frente a ese tipo de situación. Ejemplo, si me he quemado con fuego, ¿ya? Si me he quemado con fuego, ¿cuál sería mi actuación? Ustedes recordarán hace poco, no mucho, a una jovencita, su pareja le echó un líquido inflamable y le prendió fuego dentro del bus. ¿Qué hicieron las personas? Cogieron el extintor y le rociaron el extintor. Con eso apagaron el fuego, entre comillas. ¿Cierto? Pero, ¿qué es lo que pasó? Ese extintor que nosotros podemos encontrar en los buses, está dirigido a apagar el fuego de objetos, no de personas. ¿Qué es lo que ha pasado? Ese polvo, ¿ya? Genera una pasta para apagar el fuego. Y como ha estado en la piel, ha generado una pasta, pero por dentro esa persona se ha seguido quemando. Ok, entonces ahí tenemos que tener presente eso. Con líquidos calientes, a todos nos puede haber pasado que nos quemamos con, estamos tomando un cafecito, una sopa, ¿no? Con la olla, con la tapa, por ahí que me decían, muy bien, los extintores PQS. Quemaduras químicas, cuando me cae algún tipo de sustancia, por ejemplo, el ácido muriático. ¿Ya? ¿Ya? Eléctricas y radiación. Vamos a verlo acá uno por uno, miren. Aquí está. Ok, entonces, ¿cómo yo sé que una herida o una quemadura es grave? Yo no solamente la voy a determinar por el grado de la quemadura, sino tengo que tener presente varios aspectos, como por ejemplo, la profundidad. Evidentemente, entre estos tres grados, ¿cuál es la más delicada? La de tercer grado. La extensión. ¿Qué tanto porcentaje del cuerpo se ha quemado? No es lo mismo que me queme la mano, el brazo, a que de repente me queme la cara. ¿Cuál es el riesgo más grande que corro si es que me quemo la cara? Que no pueda respirar. Imagínate que me queme la nariz y boca. ¿Por dónde respiro? No tengo otra opción. Entonces, esa es una quemadura grave. ¿Qué más? Otros factores como la edad. No es lo mismo que me queme yo siendo adulta, a que de repente se pueda quemar un bebé, un recién nacido. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que le va a dar la gravedad a la quemadura? ¿Ya? Estos cuatro factores. Esos cuatro factores tenganlos presentes, ¿sí? Y es importantísimo que siempre tengamos eso en frente para poder determinar cuál va a ser nuestra actuación. Observen aquí. Quemadura grado 1, grado 2 y grado 3. Ahí tienen otra imagen. En la quemadura grado 1, ¿ya? Tenemos quemaduras que afectan al epidermis y causan solamente dolor y enrojecimiento. Si tengo dolor y enrojecimiento, ¿cuál será mi actuación? ¿Cómo debo curar esa quemadura? A ver, los leo. ¿Cómo debo curar esa quemadura? Si tengo dolor y tengo enrojecimiento. A ver, vamos a ver qué cosas nos escriben por aquí. Veamos. A ver. Si mi piel está roja, está caliente. ¿Ya? Si mi piel está roja o está caliente y tiene dolor. Muy bien, debo echarle agua, agua chorro. Un ratito, Juan Peralta, ya voy a responder, no te preocupes. Muy bien, agua. En una quemadura de primer grado, lo único que debo de hacer es enfriar la piel. La piel está quemando, necesito enfriarla. Puedo echarle agua fría, agua helada, por ejemplo, o ponerle hielo directamente, no. Siempre, cuando vamos a cambiar la temperatura de algo, ese cambio de temperaturas es gradual, no es brusco. Muy aparte que el hielo quema. Ojo, no se olviden de eso. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Enfriar la zona. Ya, voy a enfriar la zona. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, si la quemadura es de segundo grado, dice aquí, afectan al epidermis y producen dolor moderado o intenso y ampollas. En la quemadura de segundo grado, ya tengo una ampolla. ¿También lo manejo solamente con agua? ¿Qué opinan? ¿O le debo echar algo más o debo hacer algo más frente a esa cremadura? ¿Con cremas? Ah, no cremas, ok. Solo agua. Muy bien. Hay que tener cuidado cuando nosotros proponemos el uso de una crema. ¿Por qué? Porque recuerden que al ser primeros auxilios, yo no conozco a la víctima. De repente, es alérgica. Bueno, entonces, si la piel, al igual que la quemadura de primer grado, está caliente por la exposición, ¿qué es lo que necesito? Enfriarla. ¿Con qué lo puedo hacer? Con agua. La ampolla, tengo que protegerla. No la puedo reventar. ¿Cómo podría ayudar a que la ampollita no se reviente? Cubriéndola. Si tengo la mano gasa, le puedo poner una gasa húmeda, ¿no? Y la protejo. Mientras, a esta persona la llevan de repente al centro de salud, dependiendo de la extensión de la quemadura. Pero si es una quemadura localizada, no es grave, puedes ayudarte con alguna crema que te ayude a regenerar. O cremas hidratantes. Esas son muy buenas para poder ayudar a hidratar la piel, ya que se ha deshidratado. Sí, lo ideal es utilizar solo agua. Así es. En el caso de las quemaduras de tipo 3, ya como dice acá, no causan dolor, pero pueden producir necrosis celular con fructenas y eritema. Que quiere decir que la piel va a tener un aspecto carbonizado. En ese caso, ¿será importante también echarle agua a esta piel? ¿Va a haber algún efecto positivo si le echo agua a la piel? Ya no. Así es. Acá ya no hay ningún efecto. Ya, así le echo un bidón de agua, ya no. ¿Qué es lo que tengo que hacer con este tipo de pacientes, con este tipo de quemaduras? Tratar de cubrirlas igual con una gasa, un paño húmedo, lo que sea que tengas húmedo. Cubrirlas, protegerlas para que no estén expuestas al medio ambiente y trasladar inmediatamente a la víctima un centro de salud. Tapar con gas. A ver, muy bien, dice acá. Algunos familiares que conozco le ponen clara de huevo. Ya. ¿Pueden usarse plásticos? Ya. A ver, vamos a responder esas dos preguntas. La clara de huevo justamente tiene ese poder, ese activo que te ayuda a regenerar. El asunto es el siguiente. Hay que saber manipular el huevo. Recuerda que la mayoría de personas cuando va a cocer el huevo no lo lava, no lo limpia. Y el huevito viene con restos fecales de la gallina. Entonces, cuando nosotros lo comemos, lo pelamos y, bueno, lo pasamos otro depósito y todo. Pero cuando lo vas a poner en la quemadura, tendrías que tener un cuidado muy escrupuloso para sacar esa telita y poder colocarla sin que tenga contacto con la cáscara. Porque si tiene contacto con la cáscara, va a tener restos fecales. Imagínate una herida con restos fecales, infección. Entonces, no se debe si es que no se sabe manipular. Ya. El tema, el plástico, también es otro problema. Recuerda que el plástico evita que se transmita la humedad. Yo necesito que esta herida esté húmeda. Entonces, por el contrario, no le puedo colocar ningún plástico. Yo necesito que esté húmedo. Ya. Dice acá. Yo tengo entendido que no se cura una quemadura de tercer grado ya que puede aderirse a la piel. Y eso puede causar una infección. A ver. Lo que pasa es lo siguiente. Recuerden, estamos en el curso de primeros auxilios. Esta quemadura te va a pasar en casa. Entonces, si yo estoy en mi casa, digamos, supone mi casa es incendiado, estoy con restos del humo, restos de las mismas cosas de mi casa. Probablemente la gente ha venido, ha echado agua, han echado tierra, han echado un montón de cosas. Estoy en un ambiente sobreexpuesto de microorganismos. Entonces, es por eso y solo por eso que les sugiero que cubran a la quemadura de tercer grado. Ahora, si se pega la gasa, igual finalmente este paciente va a pasar a cirugía. Una quemadura de tercer grado no se trata en casa. Y se trata en cualquier hospital. Este paciente pasa a cirugía. Ya en cirugía harán el retiro específico de esa gasa. Pero, ¿qué es lo que hemos logrado? Mantener la asepsia de la piel, mantener cubierta esa herida. ¿Ya? No le tengan tanto temor a que la gasa se pega. Sobre todo si es que está yendo a un centro de salud. Allí lo van a tratar. ¿Ya? No hay problema. A ver. ¿Qué más dice? Para la quemadura de primer y segundo grado del agua que se puede utilizar de caño directamente, evitemos usar el agua del caño. Pero si no tengo de otra, pues ni modo. Lo que puedo utilizar en su defecto es agüitas de botella, agüita mineral. ¿Ya? O agua hervida. ¿Sí? Es muy importante la gasa. Sí. Y es muy importante también que intentemos, en la medida de lo posible, trabajar con guantes. Por las dos personas, tanto por la víctima, que tiene ahí un ingreso para microorganismos y mis manos le pueden contagiar algo, y también para mí, porque esa herida va a tener restos de sangre. Y no es buena idea que yo toque sangre directamente. ¿Ya? Entonces, por ambas personas se sugiere que trabajemos con guantes. Miren aquí. Acá tenemos ejemplos de las quemaduras de primero, segundo grado. Una de segundo grado profunda y una de tercer grado. Observen. ¿Ya? Entonces, imagínate, mira la quemadura acá de tercer grado. ¿Cómo crees tú que trasladamos a la víctima así en ese estado, al centro de salud? ¿Dónde se va a sentar ese señor o esa señora? ¿Dónde va a poner la pierna? ¿En el asiento de un taxi? ¿Dónde habrá estado ese asiento? ¿En qué condiciones estará ese asiento? Entonces, estoy arriesgando a la víctima frente a una posible infección. ¿Correcto? ¿Estamos bien acá? Por favor, si hubiera alguna consulta, me dicen para continuar. Creo que no. Mantenerla siempre fuera de lugares infecciosos. Así es. Dentro de mis posibilidades, debo intentar mantener a la herida o a la quemadura lo más lejos de cualquier riesgo de infección. ¿Ya? Lo más lejos que se pueda. Evidentemente, al haber sido producida en la calle, va a haber riesgos. Pero yo voy a tratar de minimizarlos al máximo. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí entonces? Ninguna para pasar rápidamente a esta parte. Creo que no. Ya. Muy bien. Entonces, si no tengo gasa, ¿puedo utilizar una tela limpia? Así es. Una tela limpia, ¿ya? Húmeda. Eso sí. Siempre húmeda. Y si es posible mantenerla, perdón, tratar de que esa prenda sea de algodón. A veces cuando es sintética podría adherirse más. Pero como les digo, eso es algo que ya lo van a solucionar en el centro de salud. Ustedes ahí ya no tienen mayor intervención. Eso lo tiene que ver el centro de salud. ¿Ya? Muy bien. Creo que vamos bien. Entonces, acá tenemos más ejemplos. Observen. Acá tenemos una herida, una quemadura de primer grado. Roja, como dicen, dolorosa. ¿Qué hacíamos con este tipo de pacientes? Únicamente agua. ¿Ya? Únicamente agua. No hago nada más. ¿Sí? No hago nada más porque la piel no se ha roto. Mientras no haya pérdida de la integridad de la piel, todo OK. Y en una quemadura de primer grado no lo hay. Mira acá la de segundo grado. Observen. Acá ya se empieza a formar ampollas. La piel es rojo, es brillante. Justamente por la pérdida de los líquidos. En este caso, es una quemadura que duele mucho y que debería trasladarse cubierta, protegida. ¿Por qué? Porque esas ampollitas en cualquier momento se pueden reventar por sí solas. ¿Ya? De preferencia. Es más, miren, creo que la de la nariz es una que se está reventando sola. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta ello. Siempre protegerlas. En el centro de salud van a ver qué es lo que más le conviene a la piel. Mira aquí la de tercer grado. ¿Ya? Es una quemadura, como dicen acá, de grosor completo. La piel está oscura, corriosa. Se observa negra, básicamente, la piel, carbonizada. Puede haber ampollas, enrojecimiento. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado con este tipo de quemaduras porque estamos hablando de que este paciente tiene que ir directamente a un centro de salud para una cirugía. Este paciente no puede esperar. No debe esperar en casa. ¿Ya? Tiene que ir directamente para un centro de salud. A ver, dice acá. Rodajas de tomate. ¿Se podría utilizar? Sí. Siempre y cuando se haya realizado la limpieza y el lavado correcto de ese tomate. No es que yo cojo el tomate de mi refri, lo corto y lo pego. No. Todo se tiene que lavar. Algunos también, por ejemplo, utilizan la sábila. La sábila es muy buena, pero hay que saber tratarla. No es que yo cojo un pedazo de sábila y le pego. Hay que saber tratarla. ¿Ya? Entonces, todo eso es bueno, pero hay que saber utilizarla. Ajá. Claro, lavándola. Así es. Les digo esto porque sucede que en capacitaciones, les dicen, la profesora dijo que con el tomate lo podemos hacer o con la zanahoria. Son alternativas. Pero si yo no las lavo, recuerda, la zanahoria va a tener restos de tierra. El tomate también podría estar ahí con algún microorganismo. Entonces, en vez de ayudarlo, lo estoy perjudicando. ¿Ya? Muy bien. La profesora dice, ¿se puede lavar con agua y jabón o con agua destilada y con agua de sol? Solamente agua. No necesitamos jabón aquí. El jabón lo que va a hacer es irritar la piel y eso no es bueno. ¿Ya? Solo agua. Nada más. Si tienes agua destilada, a buena hora. Porque ese es un agua mucho más pura. No sugiero el cloruro de sodio porque como tiene sal, le va a causar dolor, le va a causar malestar. Pero si es lo que tienes a la mano en el momento, pues también. ¿Ya? Agua natural, exacto. Agua natural. Muy bien. Ay, perdón, se me fue. Acá está la extensión. Esto de acá, ojo, lo que hemos visto anteriormente, es la profundidad de la quemadura. ¿Ya? ¿Ya? Quiere decir qué tanto ha afectado a los órganos o qué tanto ha afectado a la piel. Pero esta clasificación nos habla de qué porcentaje del cuerpo ha sido afectado. Mira aquí. Si tú sumas todo esto, te debe salir el 100%. Cabeza y cuello, 9%. Brazos, 9% cada uno. Tronco, anterior, 18%. Posterior también. Mira, los genitales, 1%. Te das cuenta, entonces, ¿qué quiere decir? Que esto lo que me va a mostrar es el porcentaje de quemadura que tengo. Pero eso no quiere decir que sea o no sea grave. De repente, ¿ya? Vamos a suponer, tengo el 1% del cuerpo quemado. Pero imagínate, es una quemadura de tercer grado en los genitales. Te pregunto, ¿esa es una quemadura grave? Es una quemadura de 1% en los genitales. ¿Tú cómo la consideras? A ver. ¿Es grave esa quemadura? Sí. De hecho. ¿Por qué? Porque por los genitales, cerca a los genitales, nosotros mixionamos. Y si se ha quemado esa zona, ¿por dónde voy a orinar? ¿Te das cuenta? Entonces, si nosotros nos llevamos por la extensión, ¡ay, el 1% no es nada! Pero, ¿dónde está ese 1%? ¿Qué profundidad tiene ese 1%? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener cuidado. Muy bien, el área afectada. Entonces, una quemadura, dice acá, si supera el 25% de la superficie, se le considera como grave. Y si eres niño, se considera grave desde que hablamos del 15%. ¿Ya? Esta regla de los 9, porque así también lo vas a encontrar en internet, también se conoce como la regla de Wallace. ¿Ok? ¿Estamos bien aquí? ¿Alguna pregunta? Esencial, dice, también va a depender de la causa de la quemadura. No sé si recuerda el accidente en Villa Salvador, que fue por un tanque de gas. Así es, excelente. Miren, qué buen ejemplo sacaron a la memoria. En ese caso, por ejemplo, no hubo gente quemada por fuego necesariamente, sino por la explosión que hubo, ¿no? La intoxicación que se produjo en toda la zona. Es más, esa zona no solamente se ve afectada el lugar, sino varios metros a la redonda. Hay que también determinar ello. ¿Ya? Por eso es que los médicos que trabajan en la parte de quemados, ellos llevan una especialización. Este tema es muy específico. Hay que ver profundidad, hay que ver extensión, hay que ver localización. Son muchos los factores que están en juego para determinar si una persona está o no está grave. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como parte de un equipo de primeros auxilios? Por lo menos, vamos a contribuir evitando que esas lesiones se contaminen, se infecten. Ese debe ser nuestro principal objetivo. Yo no voy a poder controlarte el dolor. Yo no voy a poder colocarte un injerto. Lo único que te voy a asegurar es que esa herida no se infecte. Y que tengas el menor dolor posible. ¿Ya? Muy bien. Acá está lo que les decía. ¿Cuáles son las zonas especiales o las zonas más delicadas? Si es que tengo una quemadura. En la cara. Ya vimos por qué en la cara. Por qué voy a, por dónde voy a respirar. En las manos y en los pies. Entonces, recuerda que si me quemo las manos, me estoy convirtiendo en una persona con una discapacidad. Más aún si es en los pies. ¿Cómo me voy a movilizar? ¿No? ¿Qué más? Genitales y periné. Ya hablábamos. Por los genitales, yo voy a miccionar. Por el periné, la zona entre los genitales y el ano. ¿Por dónde voy a defecar? ¿Ya? Orificios naturales. Imagínate que me queme la nariz. Que me queme el oído. ¿Ya? Todo lo que sea orificios naturales. Articulaciones y zonas de flexión. ¿Por qué? Porque al ser zonas que yo las estoy movilizando constantemente, su proceso de cicatrización va a ser más lento. ¿Ya? Entonces, tener presente y, bueno, quemaduras circunferenciales que afectan a la totalidad del perímetro de una extremidad o de una articulación. ¿Ya? Entonces, la localización también va a influir, ¿ya? En la determinación de mi accionar. Muy bien. Entonces, vamos a detenernos aquí un segundito. Voy a dejar de compartir un momentito. A ver. Dejo de compartir. Para pasarles un videíto que justamente nos habla del tratamiento de las quemaduras. De las quemaduras en general. ¿Ya? Y de algunas quemaduras en específico. Este video se los voy a pasar primero porque quiero que participemos en la clase, así como han estado hasta ahorita, sin que tengan el material previamente. ¿Ya? Para ver cómo lo van a hacer. Ok. Entonces, a ver, les voy a compartir. Un segundito. Para ver qué tal vamos con esto. ¿Ya? A ver. Muy bien. Está cargando. Para compartirlas. Un segundito. Está cargando. Listo. Ahora sí. Me silencio y les comparto, por favor. Ya, atentos. Las quemaduras se pueden producir por contacto con el fuego o a causa de acciones tan habituales como exponerse al sol. También nos podemos quemar con líquidos hirviendo, con vapor, con productos químicos o con la corriente eléctrica. La gravedad y la profundidad de la quemadura dependerán de la fuente de calor y del tiempo que ha estado en contacto con la piel. Veamos lo que tenemos que hacer en estos casos para tratar la lesión correctamente. En quemaduras térmicas o por calor, en primer lugar hay que asegurar el espacio. Después se acomoda la víctima y se moja la quemadura con agua fresca hasta que pase el dolor. Nunca se deben aplicar pomadas ni cremas, ni tocar la zona o abrir las ampollas, ya que se puede infectar la piel. Antes de que se inflame, se tendrán que quitar joyas, relojes, cinturones o ropa ajustada para que no presione la zona. No se ha de retirar nada que haya quedado adherido en la quemadura o necesite maniobras, porque podría empeorar la situación. Para impedir infecciones, habrá que cubrir la quemadura y el área circundante con gasas estériles. Nunca con vendas adhesivas ni esparadrapo que esté en contacto con la piel, porque podrían empeorar la lesión. Si no se tiene un botiquín a mano, se puede utilizar un paño limpio que no tenga pelusa, intentando que no comprima. En quemaduras leves, cuando se haya tratado la lesión, es conveniente acudir al centro de salud. En el caso de quemaduras graves, se llama al 112 mientras se refresca la lesión. Cuando se espera que llegue la ayuda médica, se anotan los detalles de las heridas y el estado de la víctima. Hay que mantener la vía aérea abierta y estar preparado para resolver complicaciones. Así pues, los pasos a seguir son los siguientes. Se enfría la quemadura en agua fresca hasta que pase el dolor. Se retira con cuidado todo aquello que pueda presionar y se cubre con un paño que no tenga pelusa. Si es necesario, se llama al 112 o se acompaña a la víctima al centro de salud. Los productos químicos que se encuentran tanto en la industria como en casa, también pueden provocar quemaduras. Estas actúan más lentamente, pero son graves. Por lo tanto, siempre requieren un traslado urgente al hospital. Primero, vamos a ver cómo se puede reconocer si se trata de una quemadura de este tipo. La prueba más visible de que se trata de una quemadura química es el posible resto de productos químicos en torno a la herida. Las quemaduras químicas se reconocen porque provocan un dolor muy agudo e intenso. Después de un rato, se empieza a inflamar y a decolorar la zona afectada y aparecen las ampollas. Veamos ahora qué tenemos que hacer ante esta situación. En la mayoría de casos, es primordial asegurar la zona, ventilar el aire de gases o retirar el producto químico si se puede. Si hace falta, se traslada a la víctima hacia un sitio seguro donde tratar la quemadura grave. Si el producto derramado es un ácido o un álcali como el salfumán, el clorhídrico, la sosa cáustica o la cal viva, es muy importante no manipular la quemadura. Se puede lavar con agua a chorro para que arrastre el producto y llamar directamente al 112 detallando el químico causante de la quemadura. Hay que mantener la vía aérea libre y estar preparados para hacer las compresiones torácicas. Ahora repasemos. Se reconoce que una quemadura es química si aparte de un gran dolor, la zona quemada se decolora, se inflama y aparecen ampollas. Pero la prueba más evidente pueden ser los restos de productos químicos. Recordemos que si la causa es un ácido o un álcali, no se debe manipular la quemadura y se tiene que asegurar la zona para evitar males mayores. Hablemos ahora del último tipo de quemadura que trataremos, la eléctrica. Cuando la corriente eléctrica atraviesa el cuerpo, puede producir quemaduras y lesiones internas o incluso un paro cardíaco. La causa puede ser tanto un rayo como la corriente de baja o alta tensión. Veamos cómo detectarlas. Los residuos de color marrón o amarillo en los puntos de entrada y salida de la corriente al cuerpo ayudan a reconocer la quemadura eléctrica. En estos lugares también puede haber quemaduras inflamadas o carbonizadas. La víctima de una descarga eléctrica se podría encontrar inconsciente o con síntomas de shock. Lo que se debe hacer en estos casos es asegurarse de que la víctima no esté en contacto con la corriente. En descargas de alta tensión es prioritario estar seguros de que la corriente se ha desconectado y se ha aislado. Después se tratarán las quemaduras y se procurará un traslado urgente al hospital. En conclusión, las quemaduras eléctricas pueden dejar señales de la entrada y salida de la corriente por el cuerpo y provocar inconsciencia y shock. Sobre todo, antes de tratarlas hay que aislar la corriente eléctrica para protegerse uno mismo. Muy bien, entonces ya vimos este videíto bastante, si se dan cuenta, bastante resumido sobre lo que tenemos que realizar en cada tipo de quemadura. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Si hubiera alguna pregunta, mientras vuelvo a compartir, me la hacen saber, por favor. ¿Ya? Vamos aquí para... Ahora sí. Ya está. Para compartir información. Ya está cargando, ya está. Ya cargó. Muy bien. Vamos entonces con esto. Modo de actuación ante una quemadura. Ojo que ya lo hemos visto, ¿ah? Entonces no deberíamos tener inconveniente. Observemos. En primer lugar, autoprotección del socorrista. Definitivamente lo primero que debo hacer es protegerme. Ya hemos visto, si estoy en medio de un incendio, si la persona se está electrocutando, yo no voy a pretender ir a tocarla. ¿Por qué? Porque vamos a ser dos personas las afectadas. ¿Sí? Entonces eso hay que tener muy en cuenta. ¿Qué más? Evacuar a la persona del lugar de siniestro trasladándola a un espacio con buena ventilación. Dentro de la medida de nuestras posibilidades, podemos trasladarla. ¿Ya? Si no es factible o si se presta la situación en el área segura, podemos realizarlo ahí. Apagar las llamas de las ropas si es que existen todavía con algún mecanismo de sufocación. Se puede utilizar para ello una manta o un abrigo que no sea de material sintético. En este caso, en el punto 3, yo les sugiero que no se arriesguen a hacerlo si es que no saben. ¿Por qué? Si no sabemos, así es, aumenta más. Entonces, si no sabemos, no deberíamos intervenir. ¿Ya? Proceder la ropa, perdón, la zona quemada con agua fría, nunca con agua helada. Ya hablábamos al inicio, el hielo quema. Retiro la ropa de la persona siempre y cuando no esté adherida a la piel. ¿Ya? Si está pegada a la piel, ¿debo retirarla? No. ¿Por qué? Porque al retirarla voy a generar una herida mucho más profunda y un hemorragio. ¿Ya? También debo retirar anillos y pulseras que puedan comprimir las extremidades. Como estamos hablando de una lesión, probablemente la zona se va a inflamar, se va a hinchar. Entonces, un anillo que me queda muy bien en este momento, luego de una quemadura, me va a apretar y va a ser mucho más difícil retirarlo. ¿Ya? Valorar las constantes vitales de la persona de forma continuada. Recuerdan, a ver, vamos a ver, recuerdan cuáles serán los signos vitales primordiales ante una situación de emergencia como esta. A ver, los leo. ¿Cuáles serán los signos vitales que debemos tomar una persona? En este caso, quemada. ¿Cuáles creen ustedes? A ver. Veamos, veamos, veamos. No levantar la herida, muy bien. Las quemaduras de hielo. Ahorita lo vamos a ver. A ver, los leo. ¿Cuáles son los signos vitales que debemos tomar? Veamos, veamos. Pulso respiración y conciencia. Excelente, Dianita. Muy bien. Esos tres puntos debán tenerlos siempre presentes. Estatúense en nuestras cabecitas. Pulso respiración y conciencia. Si falta alguno de ellos, inmediatamente, ¿qué debo hacer? RCP. Ya, no debo esperar nada más. Dice acá. En mi ciudad, muchas mamás murieron con sus hijos por descarga eléctrica de la heladera y ventilador. ¡Wow! Bueno, sucede que tenemos muchos mitos en el manejo de las quemaduras. Ahorita vamos a ir justamente con ellos. Entonces, como no sabemos abordarlo de la manera correcta, terminamos empeorando la situación. Pulso respiración y conciencia. Muy bien, Hugo. Dice acá, milagros. Si la quemadura es con aceite caliente y hay ampollas y ponerla en agua de chorro con fuerza no arde más y se puede reventar. De arder, de arder. Va a haber dolor. Pero sigamos una secuencia lógica. Si mi piel está caliente, lo que necesito es enfriarla. Entonces, la única forma de enfriarla de una manera no brusca es con el agua del caño, que está temperada. ¿Ya? ¿Qué tan cierto es que se le pone cebolla? No. Tal como hablábamos temprano, ni cebolla, ni tomate, ni, ¿qué más les dije? Sábila, ni zanahoria. Ni ninguna otra verdura porque no sabemos en qué condiciones está y cómo la vamos a manipular. Ante una quemadura, lo único que debemos hacer es agua y protegerla. ¿Con qué la protegíamos? Con una gasa húmeda. Dependiendo del tipo de quemadura, la localización, la profundidad y todo lo que ya hemos hablado, recién en base a eso voy a ver cómo podría actuar. Entonces, ¿sugerimos utilizar alguna verdura? No. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las reglas generales para toda quemadura son. No quitar pedazos de tela adheridos a la piel nunca, porque lo que voy a hacer es generar una herida. Nunca reventar las ampollas, por la misma razón, si reviento la ampolla, estoy provocando una herida abierta expuesta a todo tipo de microorganismos. No utilizo antisépticos en aerosol ni remedios caseros, justamente lo que les decía. Antes, por ejemplo, a todas las heridas necesitaron alcohol. ¿Ya? Y cuando la piel está caliente, está lesionada y yo le echo alcohol, lo que estoy haciendo es ancocharla. Más o menos el mismo efecto que al pescado cuando le echo el limón. La misma historia. ¿Ya? Entonces, no es correcto. No debo hacer presión sobre las áreas quemadas y cubrir con una tela limpia hasta que llegue personal de salud o te lo lleves a un centro de salud. Dice acá. Dice, la quemadura es por sustancias químicas, ¿cómo podemos actuar? Como vimos en el video hace unos minutitos. En primer lugar, identifico cuál ha sido la sustancia. Generalmente, la persona la va a tener cerca. Ya, si ha sido un ácido, va a estar cerca el frasco. Es más, si yo puedo tomar el frasco y trasladarlo con el paciente mucho mejor, no debo lavar la zona. Porque a veces en la manipulación de lavar, estoy haciendo que el ácido o la sustancia se impregne más en la piel. Entonces, no. Así como está, así queda. ¿Ya? ¿Qué más dice en la quemadura de primer grado cuánto tiempo debe estar cubierto con la gas estéril? En la quemadura de primer grado, generalmente no. No trabajamos con gas, recuerden. En la de segundo. ¿Ya? Así como el agua sería ventilarla, entonces, también. Claro. Debo empezar a ventilar la piel. Si estoy en una zona sofocante, tengo que salir a otra área. Por ejemplo, si es una quemadura por sol, tengo que buscar una área de sombra. Una consulta, profesora, dice, si una persona tiene una quemadura justo donde hacemos el RCP, ¿se lleva a cabo igual el RCP? Muy buena pregunta, Xiomara. A ver, yo les hago esa pregunta a ustedes. Justo se ha quemado esta zona. Y está en paro. Pregunto, ¿le hago o no le hago el RCP? A ver, los leo. Sí, 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 sí. Así es. Ustedes deben aprender desde ahora a priorizar. Entre que le duela y entre que se muera, pues que le duela. No tienes otra alternativa. ¿Ya? Prioricemos nuestra acción siempre. Muy bien. Porque está en juego su vida. Así es. Definitivamente. Correcto. Miren, acá rapidísimo porque ya lo hemos visto. En quemaduras leves, refrescar la zona con agua fría sin presionar ni friccionar. Ojo, solamente el agua cae. No sobo, no froto. ¿Ya? Tapar con gasas esterilizadas. Si es que se diera el caso. A veces en los niñitos es preferible cubrirlos porque el niñito no entiende, no te toques, no agarres. ¿Ya? No aplicar pomadas o ungüentos sin una valoración médica previa. Recuerda que todos podemos ser alérgicos a algún componente. Entonces, no se sugiere. No reventar las ampollas porque podríamos provocar infección de la quemadura. Muchas personas tienen la idea, y ese es un mito que vamos a derribar ahorita, de que si yo no reviento la ampolla me va a quedar cicatriz. Eso es mentira. Desde el hecho de que ya hay una quemadura va a haber una cicatriz grande o pequeña, eso es indistinto. También va a depender de mi piel, del tipo de piel que tengo. ¿Correcto? Pero es importante que las ampollas no se revienten. Trasladar a una persona al centro hospitalario para valoración por parte de un facultativo. Entonces, ya vimos acá las quemaduras leves. Una quemadura grave. Observen. Aplicar las mismas medidas de las anteriores. Refrescar la zona con agua fría. Tapar la quemadura con gases estériles. Acá sí es importante el uso de guantes y de preferencia de gases. Ya, si no tengo gasas, puedo utilizar unas vendas estériles. Puedo utilizar un trapo, pero todo húmedo. No retirar la piel muerta de la zona quemada de un color oscuro. Tampoco pulsionar las ampollas. Controlar las constantes vitales. Ya hemos visto los tres signos vitales que debemos observar. Si no los detecto, empiezo a RCP y trasladar a la persona a un centro hospitalario urgentemente. ¿Cuál es el riesgo más grande en una quemadura que la persona se desmaye por el dolor? El dolor es intenso. Existe un tipo de shock, que es el shock neurogénico, que se produce porque el dolor ya no se puede tolerar más. Ya, entonces eso debemos tenerlo en cuenta. Muy bien. ¿Cómo prevenir las quemaduras? Acá sí es trabajo de todos. Uso de cocina sin fuego abierto. Tener mucho cuidado ahora que está tan de moda saltear los alimentos, ¿no? Jugamos al gran chef. Tener cuidado, ¿ya? Prevención en el acceso de los niños y niñas a las cocinas. Tener mucho cuidado cuando se esté hirviendo agua, ya en general. Los niños suelen ser muy curiosos. Reducir la temperatura en los grifos de agua caliente. Acá la mayoría de nosotros no contamos con unas tuberías de agua fría y caliente. Acá al menos en Lima es poco probable. Pero hay lugares donde sí, y a veces no se percatan y ¡sas! Los quema el agua caliente. El uso de detectores de humo, que está reglamentado en la mayoría de lugares públicos, ¿ya? Y no fumar, pues, en la cama ni en algún lugar donde pueda haber algún objeto que pudiera prenderse. ¿Ok? Quemaduras químicas, que ustedes ya me decían hace rato, ¿no? Estamos expuestos a muchos agentes químicos. ¿Sí? En este caso, lo importante es determinar cuál fue el agente químico que ha producido la quemadura, trasladar a la víctima junto con ese agente químico y no tocarlo. ¿Ya? Ojo, acá no lavo, acá no limpio, acá no cubro, acá no hago nada. Así como está, debo trasladarlo. ¿Ya? Hasta que se determine cuál ha sido el agente químico que ha producido esa quemadura. Pero esa evaluación ya la van a realizar en el centro de salud. Esa no la vemos nosotros. ¿Sí? Miren, dice acá, varias causas por las que una persona puede sufrir una quemadura química. El derrame o ruptura de un contenedor generalmente inadecuado. La transferencia de un agente cáustico de su envase original a otro cuando hacemos el traslado de los líquidos. Entonces, una dilución inadecuada y un uso inadecuado de productos químicos. ¿Ya? Eso nos puede pasar, ojo, desde la casa, ¿no? Baciando o cambiando de frasco, por ejemplo, la lejía, el ácido emburiático, como les decía, hasta grandes empresas donde manejan, pues, cantidades enormes de químicos. Están ellos muchísimo más expuestos a este tipo de quemaduras. Modo de actuar, como ya vimos, la autoprotección, que eso ya lo hemos dicho. En este caso es mucho más importante utilizar guantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una quemadura química, algo que ha quedado en la piel. Si yo voy con mi manito libre y toco esa zona, me podría quemar también. ¿Ya? Si el agente químico es un alcalino o un ácido en estado líquido, inicia rápidamente un lavado con agua abundante. Pero, ojo, tengo que saber primero qué es para poder iniciar una limpieza. Si no, no. En caso de que sea una sustancia en polvo, como la cal, debemos eliminar el polvo que esté en contacto con la piel, pero nunca rociar agua, ¿se dan cuenta? Entonces, en algunos es bueno echar agua y en otros no. Como medida de precaución, a ninguno le echó agua. Porque yo no sé con qué se pudo haber provocado. ¿Ya? Si la superficie afectada es muy extensa, luchar a la persona, eso también, como les digo, va a depender del tipo de químico. ¿Ya? Mientras se va quitando la ropa que está impregnada de ese agente. Si es posible, recojo información del producto, lo que ya les mencionaba, llevo el frasco o lo que encuentre. Y una vez eliminada la sustancia química de la piel, tapar las lesiones con gases. Muy bien. Dice aquí, ¿qué se hace cuando la quemadura es en los ojos? A ver, la misma respuesta, básicamente. Si yo sé qué tipo de sustancia es, podría lavar. Pero si no sé, inmediatamente trasladar a la víctima. En este caso, sí, proteger los ojos y trasladar. No podemos realizar una limpieza hacia ciegas. No sabemos que pueda tener. ¿Ya? Dice acá, o combinado, químicos caseros como la lejía, el detergente y el ácido, lo ni me puse mal. Así es, muy bien y buena intervención. Generalmente, cuando se hace la limpieza del baño, mezclamos muchos productos. Estos productos, al mezclarse, pueden generar vapores. Y ese vapor me puede intoxicar. Más que quemarme, me va a intoxicar. Ya en unos minutitos más, justamente, vamos a hablar de las intoxicaciones. ¿Sí? ¿Eso pasa? Claro que sí, eso pasa. Mezclamos, mezclamos muchos químicos. ¿Ya? Nuestro baño parece un laboratorio. Hay que tener cuidado con eso. Ya, ahorita lo vamos a ver. Quemaduras eléctricas. No recuerdo quién de sus compañeros. Estaba hablando hace un ratito sobre ello. Esto de acá sucede también. Aquí en Lima, bueno, no tenemos muchos rayos. Pero en provincia sí hay. ¿Ya? Entonces, las quemaduras eléctricas se producen por el paso de la corriente eléctrica a través del organismo. La mayoría de las heridas que se ven están en los puntos por donde la corriente entra o sale del cuerpo. Pero pueden existir lesiones internas que no se observan visualmente y que pueden afectar gravemente a los órganos internos como el corazón, los pulmones y el cerebro. ¿Qué quiere decir? Que generalmente las quemaduras eléctricas tienen un punto de entrada o salida. Eso es lo que tenemos que identificar en el cuerpo. ¿Ya? ¿Ya? Aunque hay algunos puntos que no se notan y que podrían estar ocultando, ¿ya? Y una lesión en algún órgano. Miren acá la mano de este niñito. Acá se observa este punto que está medio quemado, carbonizado, ¿ya? En el centro de su manito. Allí lo puedes notar. Eso se ve cuando se trata de una quemadura eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en primer lugar? Ubicar el punto. ¿Sí? Ubicar el punto. Dice acá, las lesiones de entrada son pequeñas, blancas e indoloras y las de salida generalmente son grandes, oscuras y deprimidas. Puede haber múltiples. Estas quemaduras pueden estar producidas por un rayo o por corriente de baja o alta tensión. Observen ahí la imagen. O los niñitos que tienen la costumbre de meter sus deditos en el enchufe. ¿Ya? Tener mucho cuidado con eso. ¿Qué debemos hacer? Vamos con eso. Antes de tocar a la persona, asegurarse de que ya no esté en contacto con la corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir? Debo bajar la llave de la luz. ¿Ya? Para asegurarme que la persona ya no esté expuesta a una quemadura eléctrica. Porque si ella se está electrocutando y yo voy y la toco, nos vamos a electrocutar los dos. ¿Ya? Si aún estuviera en contacto, puedo separarla de la electricidad utilizando madera. ¿Ya? Solo madera. Nunca un objeto metálico, porque el metal conduce la corriente. ¿Ya? Entonces, eso es tenerlo presente. Empapar las zonas de entrada y salida de las heridas con agua fresca y abundante para desear las quemaduras. Si tengo guantes, los utilizo. ¿Ya? Controlo los signos vitales y traslado inmediatamente a la víctima a un centro de salud. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no puedo hacer mucho más. Toda mi actuación en torno a qué va a girar al centro de salud donde lo voy a trasladar. Yo solamente estoy haciendo, recuerden, los primeros auxilios. A ver, vamos acá. ¿Ya? Cuando se echa mentolate en heridas abiertas, produce quemaduras. Así es. ¿Por qué? ¿Qué contiene el mentolate? Es un tipo de qué. Contiene mentol. Y el mentol quema. ¿Ya? No se debe aplicar nunca en piel con heridas y ni siquiera en mucosas. ¿Ya? Por muy enteras que estén. Entonces, no. No se debe. ¿Qué dice? Si le cae un rayo, ¿qué hago? Lo mismo que una quemadura eléctrica. En primer lugar, observo la escena. Verifico que ya no hay ningún riesgo. Una vez que ya verifique que no hay ningún riesgo, tengo que hacer un examen físico a mi paciente y ver dónde está el punto de entrada y salida. Que siempre se ubica. Que siempre se ubica. ¿Ya? ¿Ya? Si la persona no ha reaccionado. Si la persona no ha reaccionado al momento, tengo que empezar a tomarle los signos vitales que ya lo hemos visto. ¿Sí? ¿Sí? Observando. Todo lo que es observando. ¿Y qué es lo que debo buscar? Mi objetivo debe ser conseguir asistencia médica para que esta persona sea recibida en un centro de salud. Ya, inmediatamente. Le dice acá, también ha habido casos de quemaduras o en el caso del celular que reventó. Porque muchas veces lo usan conectados. ¿Qué se haría en ese caso? Igual, si ha habido una explosión y de repente la persona se ha electrocutado o se ha quemado directamente, tratarla como ya hemos venido haciéndolo. Si hay una herida, ¿ya? Cuidar la herida de repente a través de la limpieza de la misma y todo. Pero si ha sido una quemadura eléctrica y tú encuentras un punto de entrada y salida, agua. Nada más. Solo agua. ¿Qué dice acá? Solo heridas cerradas. Ah, también, ojo, tenemos heridas abiertas. ¿Ya? Por eso tenemos que observar. Siempre observar a la víctima para poder saber cómo actuar. Miren aquí. Quemaduras por inhalación. Clásicas, por ejemplo, en un incendio. Las quemaduras por inhalación son aquellas que afectan la vía aérea por inhalación de humos y gases. Lo que ustedes me estaban diciendo. Son quemaduras muy graves porque la vía aérea se inflama muy rápido y hay un alto riesgo de asfixio. Al haberse bloqueado el paso del aire. ¿Qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, ¿ya? Reconocer que generalmente son producidas por un incendio. Si una persona ha inhalado humo, lo único que tengo que asegurarme es que la vía aérea esté funcionando correctamente. Observo si respira. Si respira y no hay ninguna complicación, esta persona puede esperar para ser trasladada. Si no respira, veo pulso. Si no tiene pulso, hago RCP. ¿Ya? Para esto se sugiere que cuando se trata de un incendio, la persona trate de estarlo más pegada al piso. Porque el humo generalmente se eleva. ¿Ya? Para evitar una intoxicación. En este caso, una inhalación excesiva de humo. ¿El humo te intoxica? Así es. Y hace que tus vías aéreas se inflamen. Y como se inflaman, el aire ya no circula correctamente. ¿Ya estamos? Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? Creo que no. ¿Estamos bien? Ya estamos. Muy bien. Entonces, vamos a ver intoxicaciones y envenenamientos. Esta parte ya está mucho más rápida. Un ratito, permítanme. Entonces, voy a dejar de compartir para que puedan ustedes observar. Igual, un videíto corto sobre, a ver, ahí está, sobre la intoxicación y los envenenamientos. Un momentito, por favor. Ah, ¿qué eran las vías aéreas? Las vías por donde nosotros respiramos, ¿no? Nariz, boca, pulmones. ¿Qué? Ok. Un ratito. Ahora sí está. Ok. A ver, un momentito. Ya les comparto. Para que ustedes puedan observar. Acá está. Listo. Vamos a hablar, ojo, en esta parte, de todo tipo de intoxicaciones, envenenamientos, ¿ya? Entonces, por favor, les pediría, observemos este video, chiquitito, y vamos a continuar. Ok. La intoxicación o envenenamiento puede ser resultado de ingerir sustancias tóxicas como, por ejemplo, drogas, alcohol, alimentos en mal estado o productos químicos. En casa puede haber sustancias que pueden ser tóxicos, como la alejía o el disolvente, algunos productos de limpieza o los medicamentos. Por eso es importante alejarlos del alcance de los niños que podrían ingerirlos. La mejor prevención es el cuidado. En todo momento se controla el estado de conciencia y se mantiene la vía aérea abierta. Si la víctima está consciente, se le pregunta qué ha tomado, a qué hora y qué cantidad. Se intenta tranquilizarla mientras se coloca en una postura que le sea cómoda. Se llama al 112 para pedir un traslado urgente al hospital y se especifica el producto que ha ingerido. En ningún caso se inducirá al vómito, pero si vomita se guardará una muestra para dar al personal de emergencias. Finalmente, también se entregan los envases vacíos que puedan ayudar a identificar el producto y así dar el tratamiento más adecuado. También nos podemos informar sobre qué hacer en el teléfono de urgencias toxicológicas. En este tipo de intoxicaciones el procedimiento es el siguiente. Preguntar qué se ha tomado y buscar el envase de donde provenía. Calmar y acomodar a la víctima. Llamar al 112 los envases vacíos o vómito, si es espontáneo, se entregan al equipo de emergencia. Muy bien. Ya estamos. Ok. Entonces, hemos visto un videíto introductorio que a modo general nos explica qué es lo que podemos hacer en caso de una intoxicación y un envenenamiento. ¿Ya? Vamos con esto. Cuando nosotros hablamos de tóxico, ¿ya? Hablamos tóxico, ojo, es una sustancia que una vez introducida en el organismo puede lesionarte ya sea a largo plazo, ¿ya? O de manera inmediata. Por ese motivo dicen acá una intoxicación es el resultado de un tóxico sobre el organismo. Va a depender de la dosis, ¿ya? Y va a depender de los efectos. ¿A qué me refiero? Que todos los tóxicos no son iguales para todos. Ejemplo, hay gente que reacciona muchas veces a determinado medicamento, que a todos nos cae bien, pero a ellos no. Entonces, si yo lo sobreestimulo y lo tengo expuesto a una, dos, tres, cuatro dosis en ese mismo medicamento, esta persona puede reaccionar mal y se puede morir. ¿Ya? Hay factores que también influyen como la edad. Si soy un niño, no voy a afrontar de la misma manera una intoxicación que si fuera un adulto o que si fuera un adulto mayor, ¿no? Tener cuidado. O sea, el peso. El peso también influye, sí. Es más, inclusive, recuerden que les decía la semana pasada que consideramos ya adulta a toda persona que pese más de 25 kilos, independientemente de la edad que tenga. O sea, ya es por las características. ¿Qué más? Hay que tener en cuenta si tiene otras enfermedades previas. De repente es hipertenso, de repente es diabético, ¿no? Y cómo funcionan esos tóxicos mezclados a la enfermedad o a los medicamentos que ya toma esta persona. Entonces, miren. ¿Cuáles son las principales vías de penetración de un tóxico? Generalmente, la vía respiratoria. ¿Ya? Y se producen por inhalación. ¿Qué cosa puedo inhalar? Humo, gases, aerosoles, vapores. Pero es la única forma de intoxicarme. No, también me puedo intoxicar por vía digestiva. Por ejemplo, hay personas que no pueden tomar AINES, no pueden tomar antiinflamatorios. A ellas les cae mal ese tipo de medicamentos. ¿Ya? Venenos en específicos. Algún tipo de alimentos o plantas. Productos de limpieza. Así es. ¿Ya? Por vía cutánea. ¿Qué pasa si me cae un insecticida en la mano o en el brazo? No, desengrasantes industriales, productos químicos, la picadura inclusive de un animal. ¿Ya? Hay otras vías como la vía conjuntival a través de los ojos y la vía parenteral a través de la sangre. Entonces, ¿estoy expuesta a un agente tóxico en cualquier momento? Sí. El asunto está en determinar dónde está ese tóxico. ¿Ya? Dicen acá, a ver, veamos qué dice. Sí. ¿Es cierto que si se envenena una persona hay que darle de tomar leche? No. No, 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 no. Al igual como hemos hablado hace ratito de las quemaduras, yo necesito primero identificar el tipo de tóxico. ¿Por qué? Porque como hemos visto en el video, a algunas personas les conviene vomitar para eliminarlo, como en otros casos, como el tóxico ya ingresó y yo voy a estimular a que la víctima vomite, se quema de ida y se quema de venida. Entonces, ¿estoy perjudicándole? ¿Ya? Ok. En esos casos, claro, directamente se hace un lavado gástrico. Y donde se hace ese lavado gástrico, ya pues en el centro de salud. Ahí nosotros no intervenimos. ¿Qué tipo de intoxicaciones tenemos? Voluntarias, ya, accidentales. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué les dice que acá el 90% de las intoxicaciones son voluntarias? Porque nosotros sabemos qué cosas nos hacen mal y qué no. Es muy difícil que tú no sepas qué medicamentos o qué alimentos te caen mal. Sin embargo, seguimos haciéndolo, seguimos haciéndolo, ¿no? Y no tomamos muchas veces conciencia de ello. ¿Ya? Ojo, una intoxicación puede terminar en muerte, sí. ¿Ya? ¿Ya? Solamente el 10% de las intoxicaciones son accidentales. ¿Ya? ¿Qué más? Dice acá, de este 10%, un 80% son producidos en la casa. Y solamente un 20% pueden ser producidos en tu centro de trabajo. Entonces, ¿dónde tienes el mayor riesgo? En tu casa. Y eso siempre es así. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta que me he intoxicado? Mira acá los signos y síntomas. Dolor, molestia abdominal. Puede haber vómitos, náuseas, diarreas. ¿Ya? Febrícula, ¿qué quiere decir que tengo ligera calentura? No estoy con fiebre, pero tengo ligera calentura. Erupciones cutáneas, aumento de la sudoración, alteración de la conciencia, visión morrosa, inclusive convulsiones. Entonces, si tú observas, son muchos, muchos, muchas las formas en las cuales mi cuerpo reacciona. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Observen. Si el entorno no es seguro, no participo. Si lo es, aviso el teléfono de emergencia. ¿Ya? Dice acá. En el punto 3, podemos protegernos para evitar una autointoxicación. En eso también tenemos muchas veces la culpa. Llego yo a tratar al paciente y no me doy cuenta qué hay alrededor. Al final yo me intoxico. Ventilar la estancia en caso de disolventes hidrocarburos. Eliminar el riesgo o separar a la víctima del riesgo. ¿Ya? Si ya estuvo en contacto con una sustancia, tratar de alejarla lo más posible. Y por último, asegurar la permeabilidad de la vía aérea. ¿Qué quiere decir? Asegurarme que está respirando correctamente. ¿Ya? Eso es acá rapidísimo porque ya lo hemos visto. Hay que identificar el tóxico. ¿Ya? Tratar de buscarle todas estas identificaciones. ¿Ya? ¿Qué tipo de tóxico es? ¿En qué concentración? ¿Qué hago en caso de sobredosis? ¿Qué hago en caso de exposición? Toda esa información ya te mandan estos medicamentos. ¿Ya? Recoger si es posible una prueba del tóxico, que ya lo habíamos hablado. Estar preparado por si necesitas iniciar el RCP. Recuerda que la persona se está intoxicando. Llamas al teléfono de emergencia. Y ojo lo que me decían hace rato. No debo administrar ni leche, ni clara de huevos, ni nada. No debo administrar sin consejo médico previo. ¿Por qué? Como les digo, porque hay algunas sustancias que una vez que ya pasaron a la vía digestiva, está bien que estén ahí. Si regresan, pueden volver a quemar. ¿Ya? Muy bien. Este de acá está mucho más fácil. Una intoxicación alimentaria. ¿A quién no le ha pasado que ha comido algo que no debió comer y se intoxicó? Ya, entonces, dice acá. Estas suelen originarse tras el consumo de alimentos, bebidas, contaminados por bacterias o virus. ¿Ya? Entonces, tener cuidado con esto. Sobre todo porque los microorganismos que se encuentran más en una intoxicación alimentaria son el Echerichia coli y los Staphylococcus. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que tengo una intoxicación alimentaria? Ahí lo pueden ver. Náuseas, vómitos, cólicos, fiebre, diarrea. ¿Ya? Es lo mismo, ¿ya? Prácticamente que el anterior caso. Pero aquí me voy a dar cuenta que todos los signos y síntomas son de orden digestivo. Todos. ¿Ya? Tener cuidado cuando vas a actuar con esta persona. Observa aquí. ¿Qué debo hacer? En primer lugar, desde acá, mantener a la persona en reposo, que esté tranquila, que esté calmada. Debo darle líquidos en abundancia. Eso va a depender de lo que me indique el médico. Como les digo, en algunos casos es bueno darle líquidos para que termine de diluirlo y botarlo. Y en otros casos no. No se olviden de quién depende del médico. ¿Ya? Si empeora su estado de salud, acudir a un centro de extensión. Acá te están presentando una especie de un suero casero. ¿Ya? Con una cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar. ¿Ya? Eso es para mantenerte hidratado. Pero no va a solucionar la intoxicación alimentaria. ¿Ya? Recordemos eso. No la va a solucionar. ¿Ya? Mira. Ya para ir terminando. Picaduras de animales. ¿Ya? Dice aquí. Están producidas por insectos, arácnidos, escorpiones, garrapatas, abejas, avispas, etc. ¿Cómo me doy cuenta que me acaba de picar un bichito? Dolor más o menos intenso. Inflamación. La zona se empieza a poner roja. ¿Ya? 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 Como dicen aquí, en el caso de las abejas, se puede observar el aguijón que se ha quedado ahí en tu piel. Allí lo vas a poder encontrar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué debo hacer? En primer lugar, en primer lugar, dice aquí, limpiar la herida para desinfectar. Puedo aplicar hielo. ¿No recuerdas por qué aplicaba hielo? Porque la piel se empieza a inflamar y el hielo ayuda a reducir esa inflamación. Si se trata de una picadura de abeja, retirar con cuidado el aguijón, ya que en caso de romperse, se va a liberar el veneno. Y si se libera el veneno, tú y yo tenemos el antídoto no. Lo tienen los centros de salud. En caso de picadura de garrapatas, dice acá, mojarlas con insecticidas apropiadas. Si una vez muertas, retirarlas. Tener mucho cuidado. Yo sugiero en general que si ustedes observan que su piel haya venido una garrapata, váyase al médico. Ellos a veces tienen técnicas para poder retirarlas. ¿Ya? No se queden con esas dudas. Mantener en reposo la extremidad o la zona afectada. No realizo cortes, ¿ya? Porque algunos dicen, corta acá para que salga la sangre mala. No, acá no hay sangre mala. Nunca se succiona la herida, no se pone nada y listo. ¿Ya? Quedamos ahí bien. En el caso de las avispas, es la misma historia. ¿Ya? Solamente acá les está mencionando qué cosas no deben hacer. Bien. En primer lugar, realizar incisiones. Yo no puedo cortar. Tampoco puedo chupar el veneno. Tampoco aplicarle barro, salida, pastedientes, etc. ¿Qué es lo único que debo hacer? Simplemente, a ver, ¿qué haríamos con la picadura de abeja? ¿Qué hacemos? A ver, veamos. A ver, dice mi hija. Quería hacer un problema completado de florento. Y respiró el humito que salió, se intoxicó. Claro. Ya hemos visto eso. ¿Ya? Muy bien. En el caso, entonces, acá de las abejas y las avispas, corroborar la presencia del aguijón y movilizar la zona y trasladarlo inmediatamente. Hay gente que se ha muerto por una picadura de avispa, sí. Entonces, en este caso, sí estamos hablando de una emergencia. ¿Ya? Dice acá, ¿sería agua oxigenada? No. Agua normal. Olvídense de la agua oxigenada, ya no se está utilizando. ¿Ya? Ya no se está utilizando. Muy bien. ¿Retira el aguijón? No, no se retira. Así como está, traslada a la persona al centro de salud. Así como está. ¿Ya? Muy bien. Mordedura de animales. ¿Qué hacemos cuando te muerde un perro? Lo vamos a tratar tal cual como una herida. ¿Ya? Eso en el caso de que te muerda, sea un perro, pues un gato. Pero si me voy a algunos lugares de nuestras provincias, me podría morder una serpiente. ¿Ya? Me podría morder, ¿quién más? ¿Qué otro animal muerde? A ver, los leo. Si otro animal muerde nadie, solo el gato, ya una rata. Perfecto. ¿Ya? Tenemos varias opciones. Entonces, en el caso de una mordedura, lo primero que tenemos que hacer es inflamación local, bajar esa inflamación. ¿Cómo bajamos la inflamación? Con frío. ¿Se acuerdan? Utilizando frío. ¿Qué más? Controlar el dolor. Tratar de explicarle a la persona de que ya la estás apoyando. Ubicar la huella dejada por el mordisco, generalmente queda así como en la imagen de ahí, queda lista para poder identificarla. Y voy a verificar también si esta persona tiene alteraciones neurológicas como ansiedad, vómitos, náuseas o en su defecto pierde la conciencia. Ya que también nos puede suceder. ¿Qué debo hacer en caso de una mordedura de animal? Lavar acá, sí, con agua y jabón. Si te das cuenta, acá sí es distinto. Lavo con agua y jabón, ¿por qué? Porque tengo que eliminar todo tipo de microorganismos. Utilizo un antiséptico y tapo la hemorragia para controlar el sangrado. Ya, llamo emergencias describiéndole toda la situación, ¿sí? Ese es en un caso de una mordedura común y corriente. Pero si hablamos de que la que te ha mordido es la serpiente, dice. Tranquilizar ya a la víctima evitando que se mueva, ¿ya? Para no favorecer la absorción del veneno. Hay que inmovilizar la extremidad, limpiar con agua y jabón, aplicar hielo con presas frías, llamar emergencias, ¿ya? Y si te das cuenta, entre toda la lista de acciones que hemos visto, no se le da de comer, no se le da de beber, no se funciona la sangre, no. Eso va a seguir circulando, ¿ya? Entonces, acá tenemos nuestro casito práctico antes de irnos, ¿ya? Vamos a ver, dice acá. Explica las diferencias entre los tres tipos de quemadura. A ver, uno de ustedes, rapidito, ¿quién dice yo? ¿Cuál es la diferencia entre una quemadura de primero, segundo y tercer grado? A ver, si no pueden hablar, los leo. ¿Cuál es la diferencia entre una quemadura de primero, segundo y tercer grado? A ver, veamos, rapidito, rapidito. Uy, nadie. La profundidad, excelente. ¿Qué más? La de primero grado es superficial, así es. La de segundo grado tenía ampollas, no se olviden. Y la de tercer grado que tenía, ya tecido carbonizado. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de poder clasificar las quemaduras. ¿Ya? Acá está, te dice las quemaduras de primer grado, el segundo y el tercero. Muy bien. Vamos acá. Observa. En el patio le pica una avispa a un niño alérgico, su veneno. Y comienza a notar los síntomas de una reacción anafiláctica. ¿Qué es una reacción anafiláctica? Una reacción anafiláctica excesiva. ¿Ya? Cuando ya estoy sobreexpuesta a un mismo producto que me produce una reacción anafiláctica. ¿Qué hacemos con este niño? A ver, observa. Díganme, por rapidito, por el chat. ¿Qué hacemos con este niño? ¿Qué creen ustedes? Ah, están desactivados los audios. O ya, no hay problema. En este caso, miren, creo que está acá. Ya está. Dice aquí. Ante una picadura, dice, sería recomendarles traer el aguijón, lavar la piel y desinfectar. Pero ojo, si es que se sabe sacarlo. Si no, no. Se recomienda también ponerle frío para bajar la inflamación. En el caso, ya, este, de que la persona tenga alergias, hay que tener mucho cuidado. Para eso yo le voy a preguntar si el señor es alérgico a algo. ¿Ya? En este caso, el alumno. ¿Es alérgico a algo? ¿Cómo vas a hacer? Y por último, si el alumno comienza con síntomas de una reacción anafiláctica, que quiere decir una reacción exageradamente alérgica, tienen que administrarle adrenalina. Pero esa adrenalina la encontramos nosotros en nuestras carteras o alguien cerca, no. Esto lo encontramos en los, en las ambulancias. Ya, allí lo vamos a encontrar. Muy bien. ¿Hemos terminado bien? Bien. Si tuvieran, por favor, alguna pregunta, los escucho. Ya hemos visto el día de hoy las quemaduras, las mordeduras. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? A ver. Listo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que agregar? ¿Alguna consulta? A ver. Dice acá, el dengue del zancudo. Ya, ¿qué tiene el dengue del zancudo? ¿Te refieres a la forma en la que, en la que lastima tu piel? Si es así, simplemente, a ver, ¿qué haríamos? Si me pica el zancudito del dengue, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué opinan ustedes? Si me pica el zancudito del dengue, bueno, ya, las vacunas, ¿ok? Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Ir al centro de salud. Siempre. Siempre ustedes tengan como premisa eso. Ya, tenemos que ir al centro de salud para que le dan una evaluación más grande y puedan determinar qué tiene. Ya, nosotros no podemos hacerlo. Ok. Pero, disculpa, en el caso del dengue, recién al quinto día aparecen los síntomas. Aparecen los síntomas. Ni cuenta se va. Sí. Es más, hay gente que le pica y, bueno, pasan los días y nunca desarrolló la enfermedad también. A veces sucede. Porque no todos los zancudos, o sea, puede que sea el zancudo sea el correcto, pero que no haya picado a nadie y no tiene. No esté infectado. Ajá, así es. Así es, muy bien. También va a depender de la edad, exacto. Ya hemos visto que hay más riesgo en adultos mayores o en recién nacidos o en bebés muy pequeños. Te quería comentar en cuanto al shock anafiláctico, lo que le pasó a mi hija con ese bucurrí que te puse. Mira, a ella me pasó que la llevé a Daffy Salud porque yo vivo en Surco y, o sea, ella no podía respirar y les decía, no puedo respirar, siento que me aprieta la garganta. Y no la pudieron, me dijeron que tenía que ir a hacer fila y esperar a que la atiendan en la tarde, o sea, no, eso es urgente. La tuve que llevar al Casimiro Ulloa y ahí fue donde la atendieron, pero así, ni tres minutos para ponerle la adrenalina. Claro, estaba entrando en yoga anafiláctico, se pudo haber muerto. Sí, no podía respirar y yo no entiendo cómo en Daffy no se dieron cuenta y tienen urgencia, pero no estaban preparados. A veces tenemos conceptos erróneos sobre las clínicas. Muchas personas piensan que porque es una clínica y es grande, está equipada, tiene todo y no siempre es así. Aunque parezca mentira, a veces los hospitales más sencillos tienen personal más capacitado, pero lo que les falta son recursos, ¿no? Entonces, como siempre les digo, si hago una balanza, tengo personal capacitado, pero no tengo recursos. Y al otro lado, tengo los recursos, pero no tengo capacitados, tengo que sopesar ello y tomar una decisión. Los hospitales nacionales tipo Casimiro Ulloa son uno de los más preparados, ¿no? Tienen personal especializado en todas las áreas y eso sucede en la mayoría de hospitales nacionales. Fue inmediato, la atendieron súper bien. Inmediato, simplemente dijeron, ¿qué pasó? Pasó esto ya, déjala pasar y rapidísimo. Listo, es que de verdad, es que de verdad se estaba, o sea, no podía reír de haberla llevado en taxi de un lugar a otro nada más y ella en la de esas que estaba, y yo, tranquilízate, tranquilízate, porque lo primero es no perder la calma, a ver. Hasta que llegamos y bueno, sí, pero fue una cosa muy fea que no supieran. O sea, se pudo haber muerto. ¿Cómo te van a mandar a sacar tu, a pagar esto, a hacer tu fila para que se la atienda dentro de dos horas? No, tiene que ser inmediato. En ese caso no, pues. Por eso, por eso justamente en la primera clase les decía, ustedes siempre evalúen pulso, respiración y conciencia. Si alguno de los tres está afectado, estamos hablando de una emergencia. En este caso, ella tenía afectada la respiración. Ya era una emergencia de por sí. Ya se sabía. Muy bien. Tenía la cara roja y medio hinchada. ¿Y cómo no se van a dar cuenta? ¿Cómo no se van a dar cuenta? No sé. No supieron de repente o no tuvieron los recursos, que me parece bien raro, porque al ser clínica los tienen. Pero algo pasó. Algo pasó en el triaje. Algo hicieron mal. Y no se percataron. Así es. Bueno. Bien. Entonces, los dejo, porque la coronadora les había pedido unos minutitos que se queden, por favor, terminen sus actividades. Quédense, por favor, para las indicaciones. Ya, yo sé que los temas son bastante extensos a veces, pero sí es importante abordarlos.